Alice de mi vida, es momento de brillar como tus ojitos que están así llenos de brillos, ¿ok? Está bien. Listo, vaya al escenario, suerte y éxitos. Y la canción, por favor, Mari Carmen, permíteme decirla, ¿no? Por favor. Esta canción es una versión especial en jazz, ¿ok? Creada únicamente por Alice. Es de la agrupación White Strips, ¿ok? Y la canción se llama Seven Nation Army. Así que todo está listo. Ella corre para el escenario. ¿Te gustó, Mari, mi pronunciación? Sí, 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 sí. Estamos encaminadas. Mari Carmen, acá tenemos un casi nativo americano. Me está haciendo una corrección. A ver, por favor. White Stripes. Pero ese es Inglaterra. O sea, nosotros... Esa es una versión más latina, pues, ¿no? ¿Cómo sería tu versión, Karencita? ¿Tu versión cómo sería? White Stripes. ¿Y la tuya, Víctor, la tuya? No, no, la mía es White Stripes. Ya la acomodó. Había dicho White Strips. Ah, se copió de mí. No se vale. No se vale. No he escuchado bien, no he escuchado bien, no he escuchado bien. Muy bien, hablando de Alice, ella, acá, hemos estado haciendo TikToks, ¿no es cierto, Camila? Hemos grabado unos TikToks. Ella es la reina de los TikToks. Es así que lo dice y lo cuenta en el siguiente video. Hola, yo soy la niña TikToker, Alice Belleza. Como ustedes saben, a mí me gusta hacer mucho TikToks, hecho con la banda y hasta con los entrenadores. Pero hoy los voy a poner a la moda. Acompáñenme. Hola, Matías. Hola. ¿Te gustaría grabar un video conmigo? Claro. ¿Vamos? Sí. Entonces ahora siguen. Te sigo. Lo que es para bailar. Lo que es para bailar. Lo que es para bailar. Pégalo. 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 Hoy día te voy a enseñar unos pasitos de TikTok para que te distraigas. Sí, pero tiene que ser más tarde porque ahorita necesito terminar mi plaqueta. Pero ve. Porque es importante. Por favor. No ve. Por favor, Alice. Por favor. Está bien, está bien. Solo uno, ¿eh? Sí, solo uno. Solo uno. Hola, Fátima. Hola. Disculpa que te moleste. ¿Qué tal? ¿Puedes ayudarme haciendo un TikTok? Ok, pero tú me tienes que indicar, ¿ah? Porque yo no sé grabar TikTok prácticamente nomás. Ok, solo siguen. Ok. Uy, gracias. Uf, esto sí que fue muy trabajoso. Recorrió todo el canal, gracias arriba mi gente, gracias Mati, gracias Santi también. De lunes a viernes a las 9 de la mañana no se pierdan. Arriba mi gente, Fátima también de prensa. Por un momento pensé que yo iba a ir a la oficina de Ricardo Toscuda, nuestro gerente de operación. Si conseguí un TikTok de él, ya la cosa se ponía seria. Te deseo mucha suerte Alice, eres la última voz esta noche para el equipo Eva Young. Luego tendrá que decidir y clasificar a la última y tercera voz semifinalista en su equipo. Mañana arranca la semifinal en esta temporada. Canta Seven Nation Army, ya está en el escenario. Alice, belleza, voz del equipo de la maestra Eva Young. Vamos a escucharla. Quiero que todo el público me siga a este ritmo. Canta Seven Nation Army, ya está en el escenario. Canta Seven Nation Army, ya está en el escenario. As un bello, as un bello, as un bello y tra, as un bello, as un bello. ¡Vamos! 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 Alice, permíteme bajar al primer piso, por favor. Ponte acá, Alice, por favor. No ha estado tu tía cantando atrás, ¿no? No. ¿Cuántos años tienes? Tengo ocho años. ¿Ocho años? ¿Y quién te enseñó a cantar de esa manera? Mi papá y mi tía. ¿Dónde están los responsables? Ahí está mi papá y ahí está mi tía. ¿Dónde está el papá, que tiene pinta de músico, y la tía? Tía, ¿usted también canta? ¿No? ¿Y cómo enseña si no sabe? Ah, tú sí cantas. Tú eres la que has practicado con ella. ¡Wow! ¿Tienen ahí micrófono? ¿Desde qué edad descubrimos a Alice con este registro tan particular? Bueno, con mi hija empezamos a practicar desde tres años y medio, aproximadamente. Ok. Ella cantaba y iba tocando algo en la guitarra, y bueno, así fuimos metiendo en el mundo de la música. Empezamos con sus gustos musicales, primeramente. ¿Cuáles eran tus gustos musicales a los tres años y medio? Eh, pues... ¿Soy Luna? ¿Soy Luna, lo normal? Sí. De repente me decían Iron Maid, de Metallica. Uno nunca sabe, uno nunca sabe, uno nunca sabe, ok. Bueno, partimos por ahí, pues, y de ahí fui metiendo en otro camino de la música, se podría decir, ¿no? Oye, ¿sabes que hay la voz Generation, ah? Puedes venir tú, tu hija y la tía también a participar. Puede ser. Puede ser y todos vivir el sueño juntos. Eh, tía, eh, la elección de este tema en particular, ¿cómo así lo sacaron? Bueno, este, a mí me gustó bastante la versión en jazz, ¿no? Y ella tiene el talento para ese estilo, y dijimos, esta la vamos a hacer. ¡Qué buen talento! Te felicito. Alice ha sido una muy buena presentación. Mira, si tú querías hacerle un favor a la maestra cantándole bonito, la has complicado más. La has recontra complicado a la maestra, Eva y John. Víctor, Mari. Yo nunca he visto algo así, nunca he visto, o sea, en muchísimos años no he visto algo tan impresionante como lo que ella hizo. Porque cantar jazz con ocho años, y a ese nivel, eso no existe. O sea, es algo... Acá está, te la presento, existe. Hay que tener mucha sensibilidad. Sí, sí, sí. No solo eso, la voz como ella, lo que hizo es como... La concentración, ¿no? Sí, no, ella lo hizo todo, le nacía, le nacía. Pero era como una voz de otro cuerpo, ¿no? Y uno, mira, ahorita pescó a la tía, ahorita pescó a la tía, ¿dónde está cantando la tía? Otra niña que tiene 27 años. Por ahí, por ahí. No hay una caja de resonancia acá. De repente, Mari Carmen te puso un cierrecito acá también. Nos están mintiendo a nosotros. Tomado a eso, se han dado cuenta de que cada palabra, cada frase iba acompañado de un movimiento, de un golpe, de una coreografía, de un rubato. No, realmente... Búscale la pila, por favor, búscale a Eva. Sí, está buscando, pero no, no, no. Increíble. Y la coreografía, ¿quién la hizo? ¿Tú misma? No, mi miss de baile me ayudó en mi academia. Mi miss de baile, ella me ayudó mucho. Y, Linda, la coreografía complementó perfecto todo lo que hiciste. Ali, realmente eres increíble. Es increíble. Tener esa disciplina de ella buscar a la miss de baile que le enseñe para esto. O sea, eso es otra cosa, otro nivel para mí. Y sé que la propuesta vino de ti, así que a tan corta edad, con tantas herramientas, me da mucho gusto. Tienes una carrera increíble por delante. Sigue en esto, sigue practicando al margen de lo que pase hoy en la competencia. No me quiere dar la cara. No me quiere dar la cara. Es difícil. Evita, te escucho. Mira, el jazz y el blues siento yo que es para gente grande, definitivamente. Pero ella tiene una reencarnación ahí de alguien, definitivamente. Es muy probable. Hay que averiguarlo porque estamos frente a algo paranormal. Ahí está el muñequito de la comiquita Soul, ¿sabes? De la comiquita Soul se le metió. Claro. En realidad. En realidad es la primera vez que me siento en una situación de ahogo. Felizmente que me preparé porque no sé. Sabía, sabía lo que se venía. Me has metido en problemas, amor. De verdad. Qué bonito cantas. Tú interpretas. O sea, ya tú no perteneces a este. Tú estás en la voz senior. Tú estás en la voz senior. Tú estás en la voz senior. Tú me has engañado. Ella está allá para Broadway. Pero saben también Evita qué importante el apoyo de los apoderados, ¿no? Sea el papá, sea la abuelita, sea la profesora, la tía, la mamá, quien está alrededor de los niños y encuentra estos talentos, puede hacerlo mucho más grande con ese apoyo, con esa dedicación, con ese tiempo. ¿Te imaginas lo que ella va a hacer cuando tenga 16 años? Imagínate. Sin ir muy lejos. Si de 8 canta como 20, de los 16 cantará como de 50 más o menos. Dios mío, por favor. Haciendo la proporción. Por favor. Piénselo bien, familia. Se viene la voz generation. Sería increíble tenerlos a la tía, el papá, aquí en el escenario. Bueno, Alice, te deseo mucha suerte. Tengo que invitar a las otras voces del equipo. Ok. Luego la maestra va a tener que evaluar. Seguramente le preguntará a los demás entrenadores. Y tomará la decisión que ella cree va a ser mejor para su equipo. ¿Correcto? Ok. No es injusta ni injusta. Es la decisión que es. Se está escapando, ¿no? Tú sabes que yo soy cobarde, pero no tanto. Vas a tener que decidir, Eva. Alice, voy a invitar a tus compañeros al escenario. Pase lo que pase, ya los tres ganaron. Les deseo mucha suerte. Así que vamos a darle el pase a Marías Denka y Adriano, que seguramente ingresan con Karen, por favor, al escenario. Maestra, ahí están sus tres voces, sus tres pequeños. ¡Bravo! Que la eligieron. Porque en esta competencia ellos eligen quién será su mentor o mentora. La eligieron, trabajaron con usted para la etapa de batallas, clasificaron, llegaron a los conciertos y hoy, en esta instancia final, ya para pasar ya las últimas etapas a una semifinal, usted tiene que tomar la decisión. Es Marías Denka, Adriano o Alice. Karen, solamente una voz y es la última que clasifica dentro del equipo, Eva. Yo siempre les digo a ellos que han dado todo, que lo han dejado en el escenario, que más allá de lo que pase, la experiencia que han vivido, solamente la han vivido ustedes. De tantos niños que han venido, que han mandado su video desde el día uno, mis amores. Así que, ya dieron lo mejor, ¿cierto? Y hay mucho por seguir aprendiendo. Entonces, maestra Eva, yo lo sé, es difícil. ¿Pero por qué no complican a los otros entrenadores y me complican a mí? Han pasado por lo mismo ellos. ¡Ay! ¡Ay, qué difícil! ¡Bueno! ¡Fuerza, Eva! ¡Fuerza, fuerza! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, Eva! Yo les agradezco de corazón, porque alimentan mi vida, me dan fuerza, me dan todo. Yo se los agradezco, espero no decepcionarlos. Ustedes saben que pueden contar conmigo en el momento que quieran, en el momento que quieran. Estoy a la distancia de una llamada o de un mensaje por Instagram con ustedes. Ahí estoy, definitivamente ahí estoy. Gracias por confiar en mí, gracias por haberme elegido. Gracias por enaltecer este equipo. Y gracias a Dios por la fe que ustedes han tenido para conmigo. Gracias de corazón. Esta noche... ¿Quién? Tercera y última voz clasificada en la semifinal en tu equipo, Eva. Marisden, Adriano o Alice, tú decide. Dame el nombre, Eva. ¡Vamos! Eva. Esta noche... me quedo con la voz... ¿De quién? Vamos Seba, dame un nombre Tercera voz que llega a la semifinal Y última voz de tu equipo María Esdenka, Adriano o Aliceba Ay Dios mío Me quedo con la voz Real Gracias Adriano, gracias María Esdenka Ahí está tu entrenadora Mañana, mañana Karen empieza la semifinal de esta temporada A seguir trabajando, ya vemos A seguir trabajando Alice, ya estás en la semifinal Adriano, María Esdenka, gracias, muchas gracias A seguir trabajando Mañana señores, 8 y 30 de la noche, La Voz Kids 10 de la noche, perdón, por Latina Televisión Mis amores Aplausos 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 Aplausos